Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego, agradecerles este espacio y esta oportunidad para socializar la nueva normatividad con relación al tema de contribución solidario establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, el tema de contribución solidaria en el régimen subsidiado se ha establecido mediante el Decreto 616 del 2022, en el cual es una nueva modalidad de afiliación al régimen subsidiado, en este caso de personas que no pueden pagar el régimen contributivo, que no tienen esa capacidad de pago y que de alguna manera, de acuerdo a la clasificación del SISBEN, metodología SISBEN 4, aún son considerados usuarios que son no pobres o no vulnerables, que pueden realizar un pago o un aporte a la contribución solidaria del régimen subsidiado. En este caso, los usuarios que van a ser parte del aporte de contribución solidaria van a ser usuarios que se encuentren clasificados en la metodología SISBEN 4, es decir, los usuarios que se encuentren en el grupo D. En este grupo D también tenemos unos subgrupos que, de acuerdo con el subgrupo, van a realizar un aporte o tienen una tarifa establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. En este orden de ideas, toda la categorización del SISBEN 4, es decir, la población que tenemos en el grupo A, B, C, son población que se va a beneficiar del régimen subsidiado pleno, pero la población que tenemos en el grupo D es una población que va a tener que realizar un aporte al sistema de salud. Bueno, es importante mencionar que todos los actores del sistema de seguridad social en salud tenemos unas responsabilidades. En este caso, la responsabilidad de las EPS es informar a sus usuarios en primera instancia que también se encuentran clasificados en una categoría del SISBEN. Posteriormente, también deben informar cuál es la tarifa que la cabeza del núcleo familiar debe realizar el aporte o el pago al ADRES, dependiendo de la clasificación del subgrupo, como se había mencionado. Y es importante también que la EPS debe mencionar cuáles serán los puntos de pago o cómo será la cuenta establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social para realizar este aporte. También quiero mencionar que los entes territoriales vamos a tener esta información con relación al cruce de bases de datos que va a realizar la plataforma del BEDUA, que es donde encontramos la población afiliada al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Y este cruce con la metodología SISBEN 4 nos va a arrojar cuál es la población que se encuentra categorizada en este grupo D. Y con estas bases de datos nosotros podemos darlas a conocer a la comunidad en general para que revise si se encuentra dentro de esta caracterización y si debe o no realizar el pago o la contribución solidaria como lo ha establecido el Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, el Ministerio de Salud también, aparte del decreto, estableció una resolución, la 925, sobre el cual establece ya las tarifas que este grupo D tendría que realizar los aportes de acuerdo con estos subgrupos. Entonces, de acuerdo con el subgrupo D1 a D3, tendrían que realizar un aporte del 2.5%, que corresponde a 23.193 pesos. El subgrupo D4 a D7 pagaría un aporte del 3.7% del valor de la UPC anual, que sería 34.325 pesos. El subgrupo D8 a D14 pagaría el 5.5%, que correspondería a 51.024 pesos. El de 15 a D20 pagaría el 8.3%, que corresponde a 77.000 pesos. Y el de 21, que corresponde al 11%, pagaría un valor de 102.049 pesos. Es decir, que estos valores serían aplicables por cada persona dentro de su núcleo familiar. Si en su núcleo familiar existen cuatro personas, tres de ellos mayores de edad y uno menor de edad, estas tres personas mayores de edad deben pagar cada uno un aporte de acuerdo con el subgrupo y la suma total de cada persona debe pagarla el cabeza de familia de su núcleo familiar. Y el menor de edad no realizaría un pago de acuerdo al subgrupo, pero sí estaría afiliado a la contribución solidaria, como lo establece el Ministerio de Salud. También cabe resaltar que el valor de la UPC en el municipio son 927.753 pesos, que sobre esta tarifa se va a aplicar los porcentajes dependiendo del subgrupo que lo establece la resolución 925. Por lo tanto, este valor debe ser aplicado por usuario, como se había mencionado. Y es importante mencionar aquí que las personas que se encuentren dentro de esta categorización y que pues no tengan esa capacidad de pago o que consideren que no pueden realizar el aporte a la contribución solidaria, se acerquen a la oficina del régimen subsidiado, a la oficina de SISBEN, para verificar su información, los datos que ustedes tienen de su núcleo familiar y ver la posibilidad si se puede solicitar nuevamente la aplicación de la ficha SISBEN metodología 4. Recordemos que es importante en este momento estamos en una transitoriedad con relación a la metodología SISBEN 3 y metodología SISBEN 4. Por lo tanto, solo tenemos hasta el 2023 para que todos los usuarios nos apliquen o estemos dentro de la metodología SISBEN 4, que es la que en el momento realiza la categorización de la capacidad o no de pago y también para acceder a los diferentes beneficios o programas que ha establecido el Ministerio de Salud. En este caso, para el tema de salud, recordemos que las personas que se encuentren en el grupo A, B o C tendrían el subsidio pleno del régimen subsidiado, pero las personas ya como lo ha establecido el Ministerio de Salud que se encuentren en D, iniciarían a pagar una contribución solidaria. Por lo tanto, mencionamos que es importante que toda la población se acerque, vamos a publicar los listados en las diferentes carteleras de la Administración Municipal, también en sus EPS y a través de las redes y emisora que tenemos en el municipio, con el objetivo de que estas personas puedan identificarse o también lo pueden realizar a través de internet, pueden verificar en qué grupo se encuentran y si ya no tienen esta información, acercarse a las oficinas de la Administración Municipal para tener mayor información.